Nah, 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 baby, ha Yeah Yo corrí mi camino Camino Porque descubrí Que era mejor así, ha Que era mejor estar sin ti Espérame, con la puerta abierta Quiero que estés lista Para que yo te diga lo que te tengo que decir Yo por ti no voy a subir más, canto de cabrona Tienes que mentalizar de esto No te tiro a ti porque pa' careche y mal no tengo presupuesto Te odio y eso sí es cierto Te di mi corazón Y no destrozaste Y lo arruinaste Espérame, con la puerta abierta Y espero que estés lista Para que yo te diga lo que te tengo que decir Ahora dices que yo soy el malo y el que te hice daño Cuando sabes que esto fue por los dos Que esta mierda se acabó Ahora me reemplazas con un cabrón que no se pare sin mí Porque yo sé que me extrañas Y sabes que es así Y niegalo y verás que yo lo salgo a de mentir Baby yo no espero Que me respondan Solo quiero que te acuentes Todos los días de tu vida Que yo soy El karma que te va a hacer sufrir Y hue puta te vas a arrepentir El haberme hecho sufrir A mí Espérame Con la puerta abierta Espero que estés lista Para que yo Te diga lo que tengo que decir Yeah